Los ciudadanos, los diputados, los diputados, sirvanse a manifestar la votación económica poniéndose de pie a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba con unanimidad de votos en lo general el dictamen con proyecto de decreto de referencia, aprobado en lo general se somete para su institución en lo particular el dictamen antes señalado, por lo que en términos de la fracción 4 del artículo 138 de nuestra ley orgánica se solicita a los ciudadanos diputados que deseen reservarse artículos en lo particular para su institución lo hagan de conocimiento de esta presidencia para formular la lista de oradores. En virtud de que no existe reserva de artículos de esta presidencia en términos del artículo 137 para su primero de nuestra ley orgánica tiene por aprobado el dictamen con proyecto de decreto de antecedentes limitas el decreto correspondiente